El colectivo de agentes de medioambiente se configura como un cuerpo de vigilancia, control e inspección de la protección, la prevención integral del medioambiente y de policía administrativa especial en las materias a las que se refiere la ley 15 barra 2001 de 26 de diciembre de creación de la especialidad y en las distintas leyes sectoriales de aplicación. En el ejercicio de sus funciones, los agentes de medioambiente de la Junta de Andalucía tienen la consideración de agentes de la autoridad. Son los verdaderos conocedores de nuestros montes y velan por su conservación. No quiero olvidarme de los celadores forestal y personal laboral que llevan a cabo labores auxiliares, pero forman parte igualmente del colectivo agente de medioambiente y complementan las labores de vigilancia y custodia del territorio. En la provincia de Almería contamos con un total de 54 agentes y 10 laborales que realizaron durante el pasado año 2017 un total de 54.044 actuaciones en materia de medioambiente. Dentro de las actuaciones se englobarían las labores de vigilancia, la reacción de informes, denuncias y actas de inspección, así como autorizaciones directas de materias que tienen encomendadas por delegación de firma, tales como permisos de quema, autorización para captura de fauna por daño, etc. Igualmente, dentro de estas cifras se enmarca el control de condicionados relativos a obras y expedientes, el asesoramiento técnico y la información al ciudadano. Destacarían las 15.140 actuaciones realizadas en materia de gestión forestal, las labores de vigilancia y custodia de montes, así como el control de los aprovechamientos. Pero además me gustaría poner en valor la especial dedicación que estos profesionales realizan en materia de vigilancia, prevención, extinción e investigación de incendios forestales. Uno de los pilares básicos lo constituye el control del uso público, principalmente en los más de 23 espacios protegidos pertenecientes a la red Natura 2000 que existen en nuestra provincia y, más concretamente, en los parques naturales de Sierra María Los Vélez y Cabo de Gata Níja. Uno de los apartados más importantes como agente de medioambiente es el de control y supervisión de la normativa medioambiental para que se cumpla en todo el territorio de la provincia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!